12 y 34, esto pasa en el Perú, esto pasa en exitosa. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República ha emitido un pronunciamiento relevante respecto a la denuncia presentada por un grupo de congresistas investigados contra la fiscal suprema Delia Espinosa. Además, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia evalúa este jueves 18 de abril el pedido de destitución contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, como parte del proceso disciplinario que se le sigue. Y yo veía una entrevista que le hizo nuestra colega Karina Novoa, que eso la puede escuchar de 7 a 10 de la noche, el abogado de Patricia Benavides, diciendo que los miembros de la Junta no son idóneos para emitir algún pronunciamiento.